Ella se me esconde, no sé ni su nombre, ni dónde quiere llegar Estamos aquí hoy, un programa que ustedes saben que como siempre trabajando con la gente que está haciendo música, que tiene talento Un programazo Sí, como siempre, siempre nosotros tratando de llevar lo mejor de nosotros para ustedes y lo mejor de otros artistas también para ustedes, ¿verdad que sí? Claro, y trayendo también artistas que le suman a ustedes y que están haciendo música buena, mi gente Este tema que estuvimos escuchando ahí, esa salsa Se llama, a mí me encanta esa mujer A mí me encanta esa mujer de este señor que tenemos aquí que viene directamente desde México Un aplauso, mi gente, para Juan José Vega Juan José, bienvenido a Zona Restringida Y la cantina RD, por cierto Buenas tardes, privilegiado porque restringido y ya estamos aquí O sea, está restringido pero este mexicano se metió a la zona Entonces Se metió a la zona restringida ¿Cómo te sientes José? No, bien, feliz Este, teníamos ya rato conversando La, la venida para acá Y se dio hoy Precisamente después de tener ya Un tiempecito ahí Que tuve la oportunidad Cuadrando, sí De estar allá en Fuerzas Armadas también En la radio Y feliz porque veo que esto está como muy chulito Está allá, Charley Chaplin Discos de acetato Es que él es, como uno dice Fans de esas, de Charley Chaplin Y de, no es mexicano el otro Y de Cantinflas Y de Cantinflas Él es fan de, de Cantinflas El próximo de Cantinflas Sí No sé dónde lo voy a poner Ah, pero de este lado Tiene que ser la contraparte Juan José Tú eres mexicano Uno cuando a uno le hablan de un mexicano artista Uno de una vez se está pensando en ranchera Sí ¿Cómo tú caíste a hacer salsa? Bueno, sí, me ha tocado mucho tener que platicar un poco Porque a pesar de todo, en México se escucha mucha salsa Es un pueblo muy salsero En zonas, sobre todo de la costa y de todas las playas La salsa que se inicia en Cuba Con toda esa oleada, en los tiempos de Celia De la Sonora Matancera Este, en ese tiempo en México Había unos salseros que era Lobo y Melón Entonces ellos tocaban Lo que era, todavía no se denominaba salsa Me imagino que eran influencias de Son y demás Son, al principio Y Lobo y Melón, pues eran artistas que de hecho fueron hasta Nueva York Y anduvieron ahí en ese tiempo Entonces, la influencia viene de Aldefe Aldefe es una ciudad muy Una metrópoli muy cosmopolitan Y donde tú sabes Distrito Federal Sí, la Ciudad de México, el DF Este, se ha escuchado siempre que el que se pega en México Se pega ya para todos lados Es así, o sea, la verdad Todo el mundo me dice ¿Por qué tú no te pegas ya? Bueno, porque tampoco es cualquier cosa No, yo tengo mi pegada ya No es ni con algo fácil agarrar al público Y como México es un país tan grande Deben haber muchísimos artistas haciendo la fila igual que tú Bueno, yo soy ahora el único salsero internacional de México O sea, hay mucha orquesta allá, mucho grupo Mucha gente se decía que en esos tiempos de cuando yo crecí Que por cierto, regresando un poco a la pregunta Es que este, pues esa influencia Cuando hacemos la orquesta Yo nazco, cuando nací Este, pues la influencia es de mi padre Que fue un gran bolerista De esa oleada como los Panchos Los Tres Haces Los Tecolines Los Dandis Tríos donde yo nazco con esa influencia de bolero Y posterior a eso Cantando desde niño Este, en el barrio donde nacimos Pues había mucha salsa Entonces, a tu pregunta Este, ¿cuál fue la influencia? Pues fue esa realmente el tema De escuchar mucha salsa Y se escuchaba Que en ese tiempo todo el mundo decía No, un salsero de México Allá afuera, compitiendo Tal vez no haya Va a ser difícil Y yo desde entonces me propuse Y me planté y lo hice Y tiene ya, pues casi Voy para ocho, nueve años Donde yo he sido el único salsero mexicano A nivel internacional Me ha costado He viajado por varias partes Pero pues ahí estamos Ya presentes Ahora que tú hablas De que has viajado Me enteré que tú Estuviste Por Miami En un festival de la salsa Me parece Es Es festival de He venido en Miami Ya en varios eventos Y uno de ellos Es el festival de calle ocho Que es el evento latino Más importante De la música latina Y estuvimos en el Superfest También que fue Más que un evento Salsero Pues un evento musical Alrededor de lo que Es el Superbowl ¿No? O sea Tarimas y fiesta Y de todo por ahí ¿Y cómo tú De México ¿Cómo tú eliges Esta isla? República Dominicana Voy para República Dominicana A trabajar A trabajar mi carrera Bueno no Ahí fue la inercia Yo soy ingeniero Un día mi hermana me dijo Me veía en la música Con la orquesta Caña Blanca Allá en México Y me decía Ponte a estudiar Juan Que yo ya estaba en música Desde niño Ok Y después estudié En el conservatorio De música canto Y pues estaba Daba clases y todo Y mi hermana me decía Ponte a estudiar Juan Que esto y que lo otro Y yo le decía No, no, no Espérate Que yo voy a ser famoso No me tengo dinero Lo mío es la música Lo mío es la música Tranquilícense Pero tranquilito Tranquilito Pues tuve que meter Entraste Y hiciste tu carrera Y durante los estudios No, no sé O sea No hubo una cierta Contradicción Con lo que es la música No sentiste que Te estabas alejando De tu norte Al estar estudiando No, porque Cuando yo estudiaba Lo que me mantenía Precisamente Gracias a Dios Toda la vida Todo lo que tuve Hasta ese momento Fue por música Ok Nos iba muy bien Este, teníamos la orquesta Trabajaba Eso sí, mira Iba a la escuela Tenía un trabajo También aparte Financiero Y en las noches Tú sabes que era música Entonces este Pues qué te puedo decir Eran desvelos A por mayor Pero pues joven Era el momento de hacerlo Qué más da O sea Y en la orquesta Ustedes hacían ranchera Boleros O comenzaron haciendo salsa No, desde niños Eso fue salsa, salsa Fue salsa y salsa Pero más o menos ¿A qué edad? Ya para continuar Porque hace rato Que estás diciendo Desde niño Pero desde qué edad Tú iniciaste a hacer música O a trabajar como ya De niño Pero de forma profesional Mira A los siete años A los siete años En mi familia Me ponían a cantar En la casa En las fiestas Mis tías eran ahí De ay que cante Y esto y que lo otro Y era así Y yo cantando Cinco, seis, siete A los diez años Se formaliza la orquesta Yo tenía diez Y mi hermano quince Por ahí Y hacemos lo que La orquesta Caña Blanca Y entonces Es la primera orquesta De salsa Juvenil en México No existía Había grupos viejos Y de hecho de salsa Muy pocos en ese momento Entonces este Hacemos Empezamos a sacar Pues lógicamente Nuestras influencias Fueron Un José Alberto el Canario Óscar de León Este Gilberto Me acuerdo mucho Éramos El grupo Nietzsche De México Claro A sus dimensiones Que tenemos Pero éramos Pero ese era el grupo En proyección En proyección Nos encantaba bailar Este Sacábamos los temas De grupo Nietzsche mucho Y ahí también Me empiezan a hacer a mí A hacer canciones O sea Al estudiar música Me nace Ese tema De hacer canciones Hacer arreglos Componer No es lo que yo Digo que soy Es parte de mí Pero realmente Yo sí Me catalogo Como un intérprete De cantante No solamente de salsa Sino de cantante En general Yo te Yo te He escuchado He visto videos tuyos Cantando rancheras Y tú eres un artista Completo Muchacho O sea que a la hora De cantar Que él Él ahorita No se muevan Él va a escuchar Él va a cantar Una canción de esa En vivo aquí A capela Para que ustedes vean Que tiene Juan José Vega Juan José Entonces ¿Qué tal tú has sentido El apoyo del público Aquí en República Dominicana A lo que es tu carrera artística? Sí Yo siempre he expresado Mi agradecimiento Mi cariño Porque Pues la verdad El Regocijo Que he sentido Aquí ha sido pleno En el aspecto De recibimiento La gente Algo de lo que me hizo Quedarme Y tomar una decisión Fue su gente El calor De las personas El ambiente Miren hoy Por ejemplo Este Qué chévere Es estar aquí Con ustedes De verdad que sí Agradecido En un ambiente sano Este Me costó un poquito Llegar Pero Pero eso se Toma aquí Ya estamos aquí Y pasártela bien No tiene precio Entonces Siempre lo he dicho Lo he externado No solamente aquí En Fuerzas Armadas En En los En el banco Donde trabajé Este En los ambientes Cuando me Fija El mismo Fin de semana Yo estaba cantando En turismo Allá abajo En la zona colonial Y Les Le expresaba a la gente Mi cariño Hacia las personas Porque es un pueblo Noble Que Que merece Este Mi reconocimiento Y con los artistas O sea Los intérpretes De salsa De acá del país Si ya que aquí Hay un movimiento De salsa Que está Está bien Pues somos amigos Son muy amigos míos Este Creo que lo más importante Ha sido el respeto Siempre hemos convivido Me han recibido En el medio Y pues yo he aportado Creo que mi parte Este He venido a aportar Con mi música Mi canto He venido a aportar Este Pues mi talento Y creo que eso Ha hecho una combinación Perfecta Porque además Si te das cuenta Mi línea de arreglos Y mi línea musical Pues no es igual A O sea no tiene Una Una igualdad Con alguno Entonces eso hace Que pues Se vuelva Una opción diferente Es como un estilo Es como un estilo De música diferente Dentro del mismo género Exacto Tengo entendido Que tú has ganado El premio Premio Conga Que es un El premio De los salseros Como quien dice Aquí en República Dominicana Si he tenido Si he tenido la oportunidad Desde el principio Desde la primera Este Edición Edición Y cuando no es por un lado Por otro Y uno de los más reconocidos Fue precisamente El de salsero del año En redes sociales O sea ese fue un premio Que me tocó competir Con los chicos ahí Y pues ganamos Hay que destacar Cuando él dice Con los chicos ahí Que él compitió Y ganó Yo le voy a decir Con lo que yo recuerdo Porque si no Luego dicen No yo lo voy a decir Yo me la voy a jugar Y lo voy a decir Él compitió Con Alex Matos Con Gillo Zarante Con Chiquito Timbán O sea yo Esos son los nombres Que yo recuerdo Y él Y él fue el que ganó Entonces No Él compitió Con los chicos Pero no con cualquier Con cualquier chico Ya se puede saber De qué estilo de música O estilo de artista Se está hablando Y del calibre Que él tiene Como artista Gracias Sí, así es Nosotros invitamos Un salsero Hace unos días Aquí Davis Daniel O Davis Daniel Muy, muy bueno Para mí Y él nos dijo Como que Los salseros aquí Como que Como que no se apoyan Algo así No fue que dijo O sea como que No se ve esa unión Esa unión Entre los salseros ¿Qué tú ¿Qué tú tienes que decir De eso? Pues saludos A todos Déjame decir No tengo nada Que decir de eso O sea saludos A todos mis amigos Nada más Como decíamos en México Un, dos, tres Por todos mis amigos El tipo sabe Salir debajo De una patada Este Tú ya nos dijiste Que tú eres más ¿Cómo se dice? Compositor No, compositor Más intérprete Que compositor Sí, sí Tú no eres De esa gente Que se siente malo De hacerle caso A los comentarios Negativos Cuando dicen No, porque tú no Escribes tus canciones Tú lo que te recuesta Del talento de otro Etcétera, etcétera No, no me siento mal Porque sí soy Sí hago canciones Y además Este Pues la gente lo dice Por decirlo Porque Pues es su pensar Y es válido Pero por ejemplo Yo Pues no solamente Hago canciones Sino además Tengo canciones Hechas para mí De los grandes compositores O sea Yo tengo un Rumba y calle Del maestro Mario Díaz Que es uno de los Grandes compositores De la República Dominicana Hecha la canción Para mí Él le escribió Esa canción Para Para mí Claro Y Mario Díaz Este Le escribió O le ha escrito A Gilberto Santa Rosa Pero A Frankie Ruiz A Celia Cruz A Oscar de León O sea Y tú tienes también Una canción tuya Que creo que ganaste Un premio con ella También Mía Del maestro Ramón Orlando Que ha hecho También temas para mí De gente de Venezuela Que también ha compuesto Para mí O sea En ese tema Pues cada quien Tiene esa libertad Y qué bueno Que 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 unos hagan A mí lo que sí Pudiera yo expresar Es que cuando alguien Hace una canción Un cover Tiene que reconocer Al artista Que lo hizo Por ejemplo Aquí han sacado Muchas canciones mexicanas Pues Que reconozcan Que es de Horacio Palencia Que aquí Guillo Sarante Hace canciones De Espinosa Paz Uno de mis favoritos Que sean de los artistas Este Y eso así Uno tiene que reconocer Al compositor Eso es todo Sí Porque Ya lo que es El derecho De una persona De soy el dueño De esa canción No se lo puede quitar nadie Aunque tú cambies El estilo Tú sabes lo que es Un intelecto De hacer un tema Eso es una magia Eso es un arte Que 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 vale Oro O sea Y cuando te pegas Con una canción No es una canción Pegada Por ejemplo Ahorita yo saqué El tema De tu cárcel Pues es de quién De Marco Antonio Solís ¿No? Juan José Cuando tú vas A elegir una canción ¿Cómo tú lo haces? De decir Yo quiero Llevar esa canción A salsa No es tan sencillo Por ejemplo Yo voy haciendo Mi La verdad Y eso lo he expresado Normalmente Hago un tema Y un tema Porque Además de que La gente me pide También a mí me gusta La música Y también hay canciones Que a mí me gusta escuchar Y que de una vez Se me mete A hacerlo en salsa Pero también A veces Compongo O a veces Hay Yo tengo canciones aquí Ahora mismo Para grabar Si yo tengo Más de 100 canciones Inéditas Oh Son bocas Para que lo sepan O sea A mí me han O sea Tú interpretas Canciones ajenas Pero tú tienes Muchísimos Muchos compositores No Que me mandan canciones Para que tú las interprete Claro que sí Por eso te digo que Que yo no En ese tema No Lo único que creo es Que Que la música Es tan diversa Y siempre Lo que quiero es Brindarle lo mejor A la gente Y la gente Merece calidad Y si yo agarro un tema Un cover Estoy casi seguro Que lo que le voy a implementar Es una calidad Ok O sea Por ejemplo El tema de tu cárcel Y el tema que tú tienes A mí me gusta esa mujer Ese es un tema original Hecho para mí Me lo propusieron Yo lo escuché Este Hicimos el arreglo Y es un tema Que de hecho Estuvo propuesto Para el Latin Grammy Yo desde que No porque Ese tema Bueno Es el tema Que estuvimos escuchando Al principio Ese tema Yo desde que lo escuché Aquella vez En la otra emisora Yo Yo dediqué el tema De una vez Digo bueno Ese tema No y A mí me encanta esa mujer Yo sé que tú Y usted Que está viendo La entrevista Cuando escuche el tema A mí me encanta esa mujer Lo va a dedicar Lo va a dedicar Claro que sí El escoger un tema Conlleva tiempo A mí Yo todo el tiempo Estoy oyendo música Y escuchando Mis artistas también Favoritos Por ejemplo Escucho mucho Mucha música de afuera O todos los ritmos Yo no me encajono Este Solamente en un ritmo Yo tengo mucha influencia De Riven and Blues De Jazz Este Música Por supuesto De Big Band Ok Un amplio biblioteco Uno de Un estandarte nuestro Como es Luis Miguel Que para Interpretaciones generales Todo lo que es La música Balada Boleros Ranchera Este Y entonces Me mantengo Escuchando siempre Y cuando voy a hacer Una selección Ahora mismo Estoy en ese proceso Escuchando mucha música Que me envían Este Viene un trabajo Difícil Porque Es una decisión Bien complicada Porque además Uno no graba Diez temas De un jalón No Entonces yo Yo ahorita Terminé la segunda Producción Cerré la segunda Producción De Tengo dos Producciones Completas Son dos De ocho temas Y entonces Este Viene esta Tercera etapa Donde El tema Que saque Además de ser Original O sea Aquí ya No hay temas Este El que viene Es un tema Original Híjole Este Con tantas letras Que me están Mandando Y tantos temas Voy a tener Voy a tener Que tomar Una Una buena Decisión Pero es ahí Juan José Ahora Como está aquí En República Dominicana Que lo que más suena Es la música Urbana Con esta ola De música Urbana Que tenemos aquí Que tan difícil Es para un artista Pegar una salsa Bueno Yo creo que ni siquiera No tiene que ver Con el género Ok Mira Ahora el género Por ejemplo Tenemos la fortuna De que Yo siempre he dicho Que los únicos Responsables De los géneros Somos los que Hacemos la música Somos la gente Que la Que la proyectamos Entonces si queremos Que haya salsa Pues tenemos que hacer Más salsa Entonces no podemos Este Pues tratar de estar Siempre A lo mejor Una fusión Es válida Pero respetando Patrones de salsa Entonces que ha pasado Que mucho Se ha distorsionado Este tema Y pensando En ese Pegarse O lo que sea Pues han puesto Estos géneros urbanos También donde Son muy chulos Pero así En su En su dimensión En su dimensión Pero esa combinación Cuando ya Ya no encuentras Un patrón Completo De una cosa De otra Pues creo que no es Lo más Lo más adecuado O sea se pierde Como la esencia Del género Exacto Entonces tú oyes Una salsa Con por ejemplo Oyes Héctor Lavó Escuchas un tema O sea Escuchas un tema De Frankie Ruiz Pues tú lo quieres Cantar Bailar Uno de mis favoritos Entonces En ese lado De que si pegas O no Eso es circunstancial No necesariamente Tiene que ver Con que seas De un género Mientras tú trabajes Mira Tony Zuccar Es un productor De salsa Que acaba de ganar El Latin Grammy Que nos dice entonces Hubo salsa En el Super Bowl Ahora también Hubo salsa No hubo No fue pura música Urbana Juan José Yo quiero que tú Le hagas un llamado A la gente Que nos está escuchando Por la Cantina RD Y también A los que están Viendo la entrevista Ahora mismo En este canal de YouTube A quienes le pedimos Que se suscriban Yo quiero que tú Le hagas un llamado A que sigan tu carrera Y escuchen tu música Pues sí Este Yo los invito A Necesito Que me ayuden Que como dice Mi paisana Flor Amargo Échame la mano Y Suscríbanse A mi canal ¿No? De YouTube Que Ese ha sido Más complicado El de YouTube Porque No todo el mundo Tiene cuenta De YouTube Entonces Este Pues lógicamente Eso hace que sea Un poco más complicado No Y en principio Es difícil Subir el canal de YouTube Este Entonces Los invito A mi canal de YouTube Al canal de Juan José Vega Este Y Mi Instagram Mi Instagram Que es un Un Instagram Bien dinámico Que siempre está Este Siempre está Activo Sí Juan José Trabaja Él trabaja su Instagram Instagram Que me sigan en Instagram Vega Juan José 13 Vega Juan José 13 Este Y mis Mis redes Facebook Es Juan José Vega El canal de YouTube Juan José Vega Como dicen Dale click Dale a la campanita Y tanta cosa Que uno Antes Oye Hay videos Hay videos Que tú le das Iniciar Y entonces Tardan un minuto Le dedican un minuto Diciendo que se suscriban Y suscríbete Y antes de que te inicie Y tú ya quieres ver Lo que va Mira Parece que él ve Los videos de nosotros Nosotros comenzamos Los videos de nosotros Comienzan Suscríbete Gracias por ver Compártelo Comenta Dale like Juan José Para despedir la entrevista Yo quiero que tú Cantes un poco A capela Pero yo quiero Que tú cantes Un poco de A mí me encanta Esa mujer No De verdad que sí Pero antes Pero no que era una ranchera La que tú querías Decídete Yo tengo Yo tengo un inquieto Está bien Dale una ranchera Yo escucho A mí me encanta esa mujer La sigo escuchando En el teléfono Es para que le sigas Ando Sirius ahí Exactamente O sea No te la voy a cantar Para que la sigas escuchando Exacto Como artista ¿Hay algo que ha marcado Tu vida Y tu carrera Que tú Pasaste por un momento O has pasado por algún momento En el cual tú dices Wow No sé Ya debo de dejar la música O alguna situación Que te haya marcado Como artista Y persona Bueno Me han pasado muchas Pero yo creo que En mi cabeza Nunca he estado De dejar la música O sea Soy como parte de ti Porque es parte de mí Es de verdad Y yo he sido muy sincero En este tema Este La música es como Como para cualquier otra persona Hacer otra actividad Desde niño Yo conozco música Nací con música Cuando menos me vi Yo ya estaba cantando Era como comer Como Como andar Ya que Javier Te hizo esa pregunta Me llegó otra preguntita aquí ¿Tú te has enamorado De alguna dominicana? Sí, claro Por supuesto Es difícil Me enamoro Todo el tiempo De la vida De las mujeres lindas Claro que sí No, bien Este Pues es que el amor Es así El amor Yo tengo que Enamorarme Para poder cantar Lo que canto O sea ¿Tú piensas que yo A mí me encanta esa mujer La canto de la nada? O sea Pero Dime Sí, porque yo Desde que la escuché Bueno, yo la estoy dedicando Y seguiré dedicándola Hasta que Hasta que la muerte Le pegó eso Juan José Sí Dale con una ranchera ahí Sí Este Voy a repetir mis redes sociales Porque ahora entramos a otra red aquí Yo sé que ya estamos en su canal No, no También para que Quien sigue viendo Que vaya Pase por tu canal de YouTube Pasen a mi canal de YouTube Por favor Este Suscríbanse en el canal de Juan José Vega Los que están viendo la entrevista en YouTube Aquí abajo Le está apareciendo el enlace En la descripción El enlace del canal de Juan José Vega Lo vamos a dejar ahí Para que usted vaya allá Sí, pasenme los suscriptores Se lo vamos a dejar No sé si Cualquiera le pone Es más Le vamos a dejar el enlace de la canción A mí me encanta esa mujer Y por ahí mismo se suscriben Y le dan el view Claro que sí Mira, hay una canción Este Mexicana Que Que me gusta mucho En Que me imagino No sé si Me imagino que sí Que dice Que te va a llegar Y casi igualita que la otra Ah, pues dale, ojalá Seguro Ojalá y que sea Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción ¡Bravo, mi gente! Esto es un artista, mi gente Un placer tenerte aquí Esperamos que pues vuelvas pronto Y éxito en tu carrera artista Sí, realmente sí Fue un placer para nosotros Tener un artista De estas dimensiones Y gracias por Por acudir al llamado Que te hicimos Que desde el primer día Que hablamos contigo Dijiste que sí Que nos iba a dar la entrevista Y te deseamos Mucho éxito Y sigue trabajando Porque sabemos que Tú lo vas a lograr Mi gente Gracias A mí me encanta esa mujer Eso lo va a restringir Hasta luego